no r no dice muchacho no cayó en cuenta hice todo lo posible para que no se case y no hizo caso voy a tomar medidas hola r hola amigazo como está y eso qué pasó r porque lo veo como preocupado que tiene yo soy su amigo sí pero voy a tener que hacer algo que nunca he hecho uy pero como así va a trabajar r voy a tomar medidas extrema uy va a ser su propio jefe y entonces lo voy a tener que llevar a un sitio donde la va a pasar horrible no me diga que se me va a llevar un concierto de batmón y no sé si mucha bestia r entonces míreme a los ojos qué pasó lo voy a secuestrar no luchito no por favor no pero usted para que pone la mano así ni para dejarse secuestrar sirve r no se mueva que esto puede ser peligroso r si parece un terrorista como el de las bodas de plomo yo vi eso y por eso decidí secuestrar a loa de plomo usted es muy malo y tiene cara de malo yo bueno en tampoco me escriba tanto mientras usted tenía el día pensado para casarse qué quiere r quiere hablar ya pero usted habla más que político en campaña r que quiere por lo menos me va a secuestrar usted me va a dar comida no iba a comer casa ahora me va a exigir comida ahorita r y por qué está haciendo así la víbora y está llamando mi mujer contesta ya lo conoce colguémosle y ahora sabe quién está llamando quién está llamando su madre luchito pero usted me está secuestrando y también está ir respetando a mi mamá no es su mamá de verdad y qué tal si le sacamos plata porque ya nunca le ha dado nada nada ni para unos canton a los hola mi señora cómo está hola ricardito está por ahí si él está bien en este momento está ocupado porque yo lo tengo secuestrado sepa usted mi señora que si usted no me da o me consigna 20 millones en 5 horas yo asesino a su hijo yo no pues tengo 10 millones pero no me cuelgue que me interesa el negocio ay si escucho a tu mamá me van a mandar al papá yo no sé así ay luchito señor pero usted dónde me trajo luchito por qué porque es que yo escucho mucha huya luchito oiga si yo no había caído en cuenta voy a prender la luz del celular a ver dónde me tiene secuestrado hay mucha huya aquí luchito ay cierre yo no sé dónde lo traje mucha huya voy a prender la linterna del celular para ver dónde estamos ay dice notaría 54 casi no llega no como amo este maldito cuchillo así ya much ¡Gracias!